Johnny, Johnny, sí, papá. Hay una sorpresa al final. Johnny, Johnny. Sí, papá. Comes galletas. Sí, papá. Tienes hambre. Sí, papá. Come brocali. Ah, ah, ah. Johnny, Johnny. Sí, papá. Comes bastones. Sí, papá. Tienes hambre. Sí, papá. Come pimientos. Ah, ah, ah. Johnny, Johnny. Sí, papá. Comes comitas. Sí, papá. Tienes hambre. Sí, papá. Come uvas. Ah, ah, ah. Uvas. Comitas. Pimientos. Bastones. Brocoli. Galletas. Johnny, Johnny. Sí, papá. Comes pan de jengibre. Sí, papá. Tienes hambre. Sí, papá. Come pepinos. Ah, ah, ah. Johnny, Johnny. Sí, papá. Comes fudge. Sí, papá. Tienes hambre. Sí, papá. Come fresas. Ah, ah, ah. Johnny, Johnny. Sí, papá. Tomas rompope. Sí, papá. Tienes hambre. Sí, papá. Come zanahorias. Ah, ah, ah. Johnny, Johnny. Sí, papá. Comes palanqueta. Sí, papá. Tienes hambre. Sí, papá. Come chicharos. Ah, ah, ah. Chicharos. Palanqueta. Zanahorias. Rompope. Fresas. Fudge. Pepinos. Pan de jengibre. Uvas. Comitas. Pimientos. Pastones. Brocoli. Galletas. Johnny, Johnny. Sí, papá. Johnny, Johnny. Sí, papá. Comes trufas. Sí, papá. Tienes hambre. Sí, papá. A, 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 a. A, a, a. Johnny, Johnny. Sí, papá. Tomas chocolate. Sí, papá. Tienes hambre. Sí, papá. Come tomates. A, a, a. Johnny, Johnny. Sí, papá. Johnny, Johnny. Sí, papá. Tomates. Chocolate. Manzana. Trufas. Chícharos. Palanqueta. Zanahorias. Rompope. Fresas. Fudge. Pepinos. Pan de jengibre. Uvas. Gomitas. Pimientos. Bastones. Brocoli. Galletas. ¿Quién se comió mis galletas? Santa dice, suscríbete. Suscríbete. ¡Feliz Navidad! Ho, 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 ho. Baby, baby. Sí, papá. Baby, baby. Sí, papá. ¿Comes dulces? Sí, papá. ¿Eso es bueno? No, papá. Duerme ya. Baby, baby. Sí, papá. ¿Te disfrazas? Sí, papá. ¿Tienes sueño? Sí, papá. Duerme ya. Baby, baby. Sí, papá. ¿Comes cupcakes? Sí, papá. ¿Eso es bueno? No, papá. Duerme ya. Cupcakes. No es saludable. Cupcakes. Disfrasas. Bien divertido. Dulces. No es bueno. BABY BABY Sí, papá Estás brincando Sí, papá ¿Tienes sueño? Sí, papá Duerme ya Baby, baby Sí, papá ¿Comes pastel? Sí, papá ¿Eso es bueno? No, papá Duerme ya Baby, baby Sí, papá ¿Ves videos? Sí, papá ¿Tienes sueño? Sí, papá Duerme ya ¿Videos? Ya duérmate Pastel No, no, no Serpendo Ten cuidado Cupcakes No es saludable Disfraces Bien divertido Dulces No es bueno Bebé tiburón Bebé tiburón Bebé panda Bebé panda Bebé panda Bebé panda Bebé perrito 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 Bebé es perrito Bebé gatito 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 Bebé gatito Bebé rabat, 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 bebé rabat Bebé pollito, pollito, pollito Bebé pollito, bebé conejito Conejito, 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 bebé conejito Bebé cerdito, cerdito, cerdito Bebé cerdito, bebé changuito, changuito, bebé changuito Bebé león, 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 bebé león Soy el conejito Comamos a las montañas Veamos las estrellas Comamos al Baviscos Este bosque es genial Acampando me encanta Acampando en días con sol Acampando me encanta Acampando juguemos Vamos a las montañas Veamos las estrellas Comamos al Baviscos Este bosque es genial Acampando me encanta Acampando en días con sol Acampando me encanta Acampando juguemos Johnny 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 Sí papa Comiendo azúcar Sí papa Es saludable No papa Lávate los dientes Shhh 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 Johnny Johnny Sí papa Comiendo dulces Sí papa ¿Es saludable? No papa Lávate los dientes Shhh 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 Caramelo Dulces Bombones Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo donas Sí, papá ¿Eso es saludable? No, papá Lávate los dientes Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo paletas Sí, papá ¿Eso es saludable? No, papá Lávate los dientes Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo mantequilla de maní Sí, papá ¿Eso es saludable? No, papá Lávate los dientes Mantequilla de maní Paletas de hielo Flornas Caramelo Dulces Bombones Johnny, Johnny Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo pie Sí, papá ¿Eso es saludable? No, papá Lávate los dientes Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo cupcakes Sí, papá ¿Eso es saludable? No, papá Lávate los dientes Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo pastel Sí, papá ¿Eso es saludable? No, papá Lávate los dientes Pastel Cupcakes Pie Mantequilla de maní Paletas de hielo Flornas Caramelo Dulces Bombones ¿Eso es saludable? Remember to take care of yourself by eating healthy fruits and vegetables and brushing your teeth And don't eat too much sugar or you're going to get a tummy ache